¡Vivo! Y suso y mal arreglado. Y uno aquí trisito y deprimido. ¡Que acabe! ¡Que acabe! ¡Que acabe! Hoy es una... ¡Ora Navidad! Todavía tengo la Navidad metida aquí. Y aquí. Hola, mami. Y aquí. ¿Eso? Eso no estaba en la baile. Mami, ¿qué te pasa? Cuatro malditos días. ¡Qué lindas piernas! ¿A qué hora abren? Otro. Que no estaba tampoco en el idioma. Cuatro días en el maldito casino. Es verdad. Buena M de hombre. ¿Qué? Eso me faltó uno. Buen sucio de hombre. Báñame. Pero no me está tocando. ¿Tú no sabes lo que ha pasado en esta casa? ¿Qué ha pasado? Vinieron y me tocaron. Perdimos la casa. ¿Quién te tocó? ¿Quién te tocó? Perdimos la maldita casa. El hogar por tú andas jugando en tu casino por apostarla. Perdimos la casa. ¿Sabes qué? Otras dos cosas perdimos. ¿Cuál perdimos? El carro con que vamos a llevar a los niños al colegio. El carro. ¿Perdimos el carro? ¿Y sabes también qué perdimos? ¿Qué perdimos? Todos los trastes, los muebles, los platos. Todo lo que con esfuerzo nos ha costado tanto tener. De alta gracia. ¿Y tú estás así, buen maldito borracho? Ya. Bájale a los malditos un poquito. ¿Ya? Sí. ¿Y tú sabes qué va a pasar si sigues apostando y todo? Ajá. ¿Me vas a perder a mí, que soy tu esposa? ¡A mí! ¿Cuál esposa? ¿Tú fuiste la primera que yo aposté? No, 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 no Gracias.